Buen Natal. Feliz Ano 2019. Felices fiestas y Feliz Navidad y prosperos Año Nuevo 2019 con lleno de salud, paz, felicidad y armonía a todos. Feliz Navidad y Feliz Navidad y Feliz Navidad 2019 con lleno de salud, felicidad y armonía. Feliz Navidad y Feliz Navidad. Feliz Navidad y Feliz Navidad. Feliz Navidad y Feliz Navidad. Feliz Navidad y Feliz Navidad.